Hoy nos vamos a ahorrar más de 600 euros en un plotter con pantalla táctil de 7 pulgadas para nuestro barco. Porque hoy vamos a ver cómo convertir una radio de coche de 62 euros en un plotter que poco va a tener que envidiar a un Action 7 de Raymarine. Bueno, y que además no deja de ser un equipo de música multimedia estupendo y barato para nuestro barco. Bueno, evidentemente para una furgoneta, coche, autocaravana, que en realidad es para lo que originalmente está pensado este aparato. Ya por fin, por fin, episodios hay de cacharritos, de cacharritos, de cosas. Y no he tenido que desarmar medio barco para ponerle. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Loco Sailor. En el episodio de hoy vamos a ver cómo convertir una radio de automóvil con pantalla táctil de 7 pulgadas en un plotter estupendo para nuestro barco. Y esto es lo que más me sorprendió a mí mismo, una radio que cuesta 61 euros. Vamos a ver qué bien funciona como equipo de música para el barco, cómo instalarla y cómo fácilmente vamos a poder convertirlo en un plotter para nuestro barco con pantalla táctil. Que lo mejor es que no solo lo vamos a poder usar como plotter, sino que nos va a servir para ver las cámaras del barco, controlar los consumos de nuestra instalación solar o como panel de interruptores virtual. Y todo eso, insisto, por 60 euros. Ya os digo que no daba ni un duro por ella cuando me la compré en Aliexpress y no puedo estar más contento. Pero tiene frontal extraíble. Qué antiguo soy. Eso ya no es una cosa, ¿no? Lo de frontal extraíble. Yo creo que ya nadie lleva frontal extraíble. De hecho, las radios yo creo que ahora son tan extremadamente baratas, porque es que como todos los coches traen todo integrado, pues ya nadie cambia las radios. Es que están regaladas. El altavoz exterior de la radio de mi barco había dejado de funcionar. Y no es que yo ponga mucho la música a bordo, pero siempre, desde que lo compré, había habido en el barco una radio de coche para la música con un par de altavoces dentro y uno fuera resistente al agua. Pues bien, revisando todo para el verano, me di cuenta de que el altavoz de fuera estaba reventado y que no solo eso, la radio ya sonaba fatal metiendo un montón de ruido y distorsiones en los altavoces. La estuve revisando, viendo que había caído algo de agua en algún momento y aunque podría haber pasado perfectamente sin ella, me dije pues bueno, habrá que cambiar el altavoz, puesto que estaba tan roto que entraba agua por su hueco y no voy a dejar una radio ahí que no funciona, o peor aún, un agujero aquí en el panel de interruptores. Así que me puse a buscar una radio de lo más barato que encontrase en Aliexpress. Y es que radios tradicionales de las de coche con reproductor de MP3 las tienes desde 10 euros y yo escuchando la radio con unos ruidos de la leche. Pero enseguida vi que las posibilidades, tanto en formato DIN, las radios estándares de toda la vida, como en formato DIN 2, las cuadradas más grandes, son infinitas y sobre todo muchas opciones con pantalla táctil de 7 pulgadas y, y aquí viene lo bueno, vienen con Android 12 integrado. Amigo, tú has visto el Android y has dicho, aquí le puedo poner yo mierda. Por supuesto, he dicho, esto es un tablet con forma de radio. Es decir, que la mayoría de radios de estas es como si tuviesen un tablet integrado en ellas y eso, permitir que os lo diga, abre un mundo de posibilidades. Así que del calentón, en mi cesta de la compra, acabó habiendo rápidamente un altavoz marino resistente al agua para exteriores de 22 euros y una radio DIN con pantalla táctil extraíble y 60 vatios de potencia sonora de 62 euros. Por supuesto, os dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo y en el post de nuestra web. Yo concretamente escogí la opción que tiene 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento porque incluso las tienes más baratas. Yo la que cogí es esta. Me dije, puestos a cambiar de radio, pensando en las cosas que quería ejecutar dentro, más valía que fuese un poco potente. Y es que viendo el hardware así en crudo, poco tenía que envidiar a un Raymarine Action 7. Querida gente de Raymarine. Lo comparo con el Action 7 porque es un plotter que me gusta, con buenas funcionalidades, que me parece que es un producto que va por el buen camino. Pantalla táctil de 7 pulgadas en ambos. Bueno, la radio esta tiene más resolución incluso que el Raymarine. Esta radio tiene 1024 x 600 píxeles frente a los 800 x 480 del Action 7. Y las dos basan en realidad su funcionamiento en el sistema operativo Android. Nada más que el Action está capado y solo deja instalar las aplicaciones autorizadas por Raymarine. Y esta es libre como el viento. Ambos tienen GPS, Wi-Fi y Bluetooth integrado. Pero la radio tiene más memoria que el Action, que solo tiene 4 GB de almacenamiento interno frente a los 32 GB que tiene esta radio. Y en ambos casos están pensados para alimentarse directamente de las baterías de un barco. Bueno, de un coche o de lo que sea, pero en este caso de un barco. ¿Qué queréis que os diga? No os voy a engañar. El Action 7 es mejor puesto que es más robusto y está diseñado para soportar la intemperie. Es IPX7. Tiene conexiones propias de los dispositivos de Raymarine para conectarse claro a todos sus accesorios náuticos. Pero si no la vas a instalar en la intemperie y la vas a instalar en el interior de tu barco o en un lugar protegido, la cosa ya cambia porque de los 60 euros de la radio a los 700 del Action 7 hay muchos, muchos euros. ¿Este señor que hay aquí de Raymarine en la puerta que dice que no sé qué quiere hacerte en las piernas? No, hombre. Si está ahí... Creo que me está limpiando la tapacubos del coche porque está ahí como con una navaja intentando sacar algo... Ah, ah, debe ser, debe ser. Todo esto lo decimos con cariño, gente de Raymarine. Pero es que 700 euros, os habéis pasado un poco. Y sobre todo, darle un poco de libertad a vuestros dispositivos, que podamos instalar lo que queramos. Y además la radio es un equipo multimedia de sonido con sintonizador de radio FM integrada. Tiene conexiones para poner accesorios estándar, como podrías poner a cualquier tablet. La posibilidad de poner una cámara de marcha atrás de 2 euros, que por ejemplo podrías ponerla para vigilar la sala de máquinas o el motor. E incluso poner una segunda pantalla súper barata, yo tengo una de 10 euros, que podrías enchufar ahí y tener repetida la señal de la radio en otro sitio. Yo lo tengo, claro. Para ponerlo en el exterior a la intemperie, pues seguro que es mejor un Axios 7, aunque en mi caso yo me iría a los tablets rujerizados de nuestro episodio 31. Pero para ponerla dentro, es que incluso puedes instalar la aplicación oficial de Raymarine en la radio y usarla de repetidor de tus equipos Raymarine para manejarlos desde dentro. Todo ventajas. 60 pavos. La radio me tardó muy poco en llegar, en mi caso menos de una semana. Viene embalada en un paquete pequeñito en la que uno piensa que no entran tantas cosas, al final era estancazo. Con mi powerbank, antes de quitar la anterior e instalar esta, hice algunas pruebas para ponerla en marcha porque no me creía que pudiese costar tan poco y fuese a funcionar bien. Como buen friki, lo primero que hice fue conectarla al wifi del barco. O sea, a mí lo que me interesaba no era cómo sonaba, sino que podía usar la pantalla esa que podía ver ahí. La radio viene con el accesorio de montaje para WECO DIN, unos estructores para quitarla, el cable de conexiones, una pequeña antena para el wifi, la antena del GPS y un manual de instrucciones. Muy bien embalada y protegida, tiene plastiquitos protectores por todas partes, que tendréis que retirar para que refrigere correctamente. Pero por todas partes, vamos. Mi mujer seguro que no quitaba ni uno. La mía tampoco. Nunca me deja. No, el de la pantalla, los de la pantalla cuando ya están sucios y tal, dice, es que así no se estropean, pero estás teniendo una pantalla llena de mierda. Mi mujer ha jubilado un portátil al que no le había quitado el plástico de la pantalla. Ahí va eso. Estamos, somos especies diferentes. No, no, no. En la propia radio hay una pegatina con los códigos de colores actualizados de para qué vale cada uno de los cables y poco más. La conexión de la radio es realmente sencilla. Al final, en mi caso, como ya tenía una radio de coche, pues poco más que sustituir una por la otra. Tiene cables dedicados para conectar cada uno de los altavoces que tengas. En mi caso, de momento, solo tres. Dos dentro, normales de coche y uno fuera marino, resistente al agua. Hay que poner la pequeña antena de Wi-Fi en su conector y la antena del GPS, que la tendrás que poner en algún lugar despejado en el que puedan llegar las señales de satélite. En mi caso, pegada en el interior, en un lugar aquí, concretamente, del techo. Bueno, y por supuesto, la antena de radio para conectar una radio normal, para escuchar la radio. En cuanto a la alimentación, pues tiene tres cables. Un cable negro que va directamente al negativo de la batería o al negativo de vuestro panel de interruptores. Y dos cables de alimentación que puedes optar por conectarlos juntos al interruptor de alimentación del panel de interruptores. O la mejor opción, el amarillo, directamente a la alimentación permanente de la batería, todo a través del panel de fusibles. Y el rojo, que es el que normalmente va al contacto del vehículo, al interruptor. Ese es el cable que hace que cuando tú das el contacto del coche se te encienda la radio sola y que cuando lo quites, se acaba un rato y se te apaga. Así, se encenderá y apagará más rápido, gestionando ya misma el consumo de energía como ocurre con tu coche. Y ya está, con retirar la vieja y poner esta en su sitio, ya lo tenemos todo listo para funcionar. Lo primero que hice fue probarla como radio, comprobar las aplicaciones que vienen instaladas por defecto y el launcher, la aplicación que controla la pantalla de inicio. La pantalla la extraes manualmente cuando la quieres usar. Y el resultado, muy bueno. Sonaba fuerte, claro, la radio muy bien, podía conectar el móvil por Bluetooth para poner música, añadir música mediante el pinche USB, ver películas o conectado por Wi-Fi directamente, ponerme a ver algún episodio de The Low-Cost Sailor en YouTube directamente en su pantalla. Vamos. Como aparato multimedia para el coche, estupendo. Para todo esto no hay que hacer básicamente nada, pues tos a convertirlo en un ploter náutico va a ser tan fácil como hacerlo con cualquier tablet Android como veíamos en nuestro episodio 31. Puedes, por ejemplo, instalarle Navionics y tener un ploter con los mismos mapas, incluso mejores, que tendrías en cualquier ploter comercial de Raymarine por muy poco dinero. Yo es lo primero que hice y por unos 35 euros que creo que cuesta la licencia de Navionics ya tienes la cartografía de toda Europa funcionando. Ya que hablamos de Navionics y no nos regalan una licencia. La pagamos ahí y se lo hemos pedido. Le hemos dicho Navionics, Navionics, venga. O sea, que nada más te sacamos todo el rato. Pues nada, no hay forma. Sí, sí. ¿De quién es Navionics? No sé, son de Raymarine. Pues no lo sé. O de Garmin, no. Navionics igual es de Garmin. Me sorprendió lo ágil que funcionaba el Navionics en la radio y lo bien que me detectaba el GPS que enseguida estaba detectando una docena de satélites. Yo como ya pago Navionics para el tablet, pues no tuve que pagar nada más, ya que simplemente si usas el mismo email en el registro, la licencia de Navionics te deja instalarlo en todos los dispositivos que quieras y usarlo simultáneamente en dos. Pero es que si eso te parece caro, también tienes la opción de OpenCPN que por 10 euros le puedes tener funcionando en la radio con la misma consideración. Si ya le has pagado para otro dispositivo, en mi caso yo los pagué ya para el tablet, lo puedes instalar gratis en todos los que quieras y luego es cuestión de añadirle mapas. Hay muchas fuentes de mapas por ahí y si no, bueno, si tenéis nuestra tarjeta, incluimos todos los mapas gratuitos de OpenCMaps, por ejemplo. Pero bueno, podéis repasaros nuestro episodio número 11 para todas estas cosas. Y ya está, vuestra radio ya está convertida en un plotter y podemos irnos a navegar y disfrutar de nuestro nuevo plotter. Pero, no se vayan todavía, que aún hay más. Ese chascarrillo también es de viejuno, ¿eh? No es un chascarrillo, es una frase. No se vayan todavía, aún hay más. Ya os he dicho que la radio es un dispositivo Android, igual que un móvil o un tablet, con todas las opciones de personalización e integración que ello te abre. En cuanto a la personalización, pues podéis cambiar la pantalla de inicio por una que os guste más o sea más práctica. En Google Play hay un montón de aplicaciones en el Google Play que se llaman Launchers, que lo que te permiten es personalizar la pantalla de inicio a tu gusto. A mí me ha gustado mucho una que se llama Agama Car Launcher, que tiene una prueba gratis de 30 días y luego cuesta 3 euros o algo así. Así que seguramente me la acabe comprando porque es de las que mejor quedan. Y he podido poner mi logo ahí bien gordo en el centro que me llena. El funcionamiento es muy similar a otras. Esta trae un interfaz muy atractivo de radio de coche que le puedes personalizar con el logo frontal cambiándolo por una imagen personalizada. Y alrededor del mismo tienes accesos directos a varias aplicaciones que puedes personalizar manteniendo pulsado sobre la opción y escogiendo la aplicación que quieras que se abra con ellas. Yo he puesto accesos directos a las aplicaciones que más uso y que más útiles me parecen para tener en el barco y en particular en esta radio. Lo primero y bastante obvio es que quiero que siga siendo una radio porque también quiero poder escuchar música con ella. Así que la primera opción que he conservado es la de radio. A raíz de esto he añadido una opción muy útil para mí que es gracias al wifi he instalado la aplicación Droid VNC-NG. ¿Qué es esto? Es un servidor de VNC que una vez instalado y configurado me permite manejar el dispositivo desde cualquier otro dispositivo Android u ordenador con el VNC Viewer siempre que esos dispositivos estén en mi red local. Simplemente poniendo la dirección que me aparece en el VNC Viewer puedo por ejemplo desde el tablet que tengo en la bañera cuando navego cambiar la emisora que estoy escuchando o el volumen o poner música. Es decir que puedo controlar remotamente esta radio desde fuera y eso me ahorro un viaje. Igualmente en la radio puedo instalar el cliente de un VNC y por ejemplo usar la radio como pantalla táctil para manejar la Raspberry. Así mi Raspberry que está aquí ahora su pantalla puede ser o la tele que tengo por aquí o la puedo manejar desde aquí desde la pantalla táctil. O el tablet que ya tenía. O el tablet que ya tenía. Y su funcionamiento pues es idéntico a lo que hemos hecho antes para conectarnos a la propia radio. Me conecto en la radio a la dirección de la Raspberry y ya puedo manejarla desde esta pantalla. De hecho esto es muy útil porque así me ahorra una pantalla dedicada a la Raspberry y puedo dedicar la Raspberry a lo que mejor hace que es recopilar datos de toda la electrónica y ponerlos disponibles pues para todas las pantallas, otra pantalla más que tengo por ahí, todas las pantallas y todos los sitios donde tengo para explotarlos. Configurar la Raspberry para esto puede ser tan simple como seguir nuestros vídeos o comprar la tarjeta SD de Low Cost Sailor con todo ya configurado. Así por ejemplo en la radio puedo configurar el Navionics o el OpenCPN para que me pinte también los datos de LICE enlazados con lo que está obteniendo la Raspberry. Que por supuesto el navegador es la función principal que podemos usar para la radio y que ya os digo que funciona muy muy bien, me ha sorprendido, va muy ágil. Como utilidades adicionales pues puedes poner música o vídeos desde un pincho USB o a través del Wi-Fi poder ver las cámaras del barco con la aplicación IPCam Viewer que ya hemos hablado de ella en otras ocasiones. Y por supuesto, por supuesto mostrar mi panel de interruptores virtuales con Node-RED o los datos de consumo o cualquiera de esos dashboards personalizados que hemos aprendido a construir en nuestros episodios sobre Node-RED. Pero es que es tan sorprendentemente potente que también puedes dividir la pantalla en dos y tener funcionando dos aplicaciones abiertas a la vez. Por ejemplo, puedes tener Navionics en una mitad y en la otra la cámara para saber qué está pasando mientras estás aquí abajo. Y por supuesto, puedes instalarte cualquier aplicación adicional que quieras tener como en cualquier tablet con Android. La verdad es que aún sigo sorprendido con esta maravilla de 60 euros. Nada más. 60 pavos, eh. Nada más. ¿Cómo lo veis? ¿Una solución digna de The Low Cost Sailor? Pues qué queréis que os diga. Me ha sorprendido muchísimo. O sea, me ha sorprendido el precio. Yo casi no me creía que por 60 euros pudieses comprar ya algo que tiene una pantalla tátil que funciona, que es una radio de coche que funciona a 12 voltios. Y es que si lo ves y lo comparas con un plotter náutico, en realidad lo que es el hardware es básicamente lo mismo. Le falta pues que el Raymarine, por ejemplo, pues tiene la parte de comunicaciones, pero es que eso lo puedes hacer por 80 euros más, mucho mejor con la Raspberry Pi puedes conectarle ya toda la electrónica que quieras. El brillo brilla. O sea, se vería afuera. Lo que pasa es que no resiste el agua. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero por lo demás me parece fabuloso. O sea, me parece una opción low cost que dices, cualquiera que fuese, que se esté planteando poner un plotter dentro de su barco o que ni se lo esté planteando puede decir, mira, por 60 euros tengo en un solo disparo, tengo radio para poner musicote y tal cuando esté de fiesta y encima un navegador en el que puedo instalar mis cartas, en el que puedo instalar un montón de cosas y utilizarlo dentro del barco. No sé si existe, si os puedo ofrecer algo más barato que funcione así. Bueno, siempre, siempre. Algo se me ocurrirá, pero vamos. Yo estoy terriblemente orgulloso de cómo he llegado yo a este aparato que ha sido de una manera completa y absolutamente casual. Bueno, como siempre, mirando y mirando por Aliexpress, que siempre estoy ahí buscando algo nuevo que comprarme y en lo que gastarme dinero. A lo loco, además. 60 pavos, 60 pavos. Mucho mejor que 700. Muchas gracias por vuestra atención navegantes, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis todos los enlaces a la radio, que ya sabéis que si la compráis usando nuestros enlaces, pues encima estáis ayudando al canal, tanto en la descripción del vídeo, como en nuestra página web www.thelowcostsailor.com. Podéis seguirnos en Instagram, en TikTok, Twitter, X o como se llame. En cualquier caso, nos vemos en un par de semanas en un nuevo vídeo de The Low Cost Sailor. Este episodio que no le ve a mi padre porque ya sabes lo que va a tocar, ¿no? Sí. Ahora querrá la radio que pite la bocina y que encima, que ya está persiguiéndome, que le aísle todo el trastolillo. Nada, no le publicamos el vídeo. No, 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 hay que poner uno de engaño para tu padre o algo así.